Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata He nacido rumbero y jarocho Trobador de veras Y me fui lejos de Veracruz Veracruz Rinconcito donde hacen su nido Las olas del mar Veracruz Pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz Son tus noches de luna de estrellas Palamera y mujer Veracruz Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Veracruz 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 Son tus noches de luna de estrellas Son tus noches de luna de estrellas Palamera y mujer Veracruz Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Veracruz 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 Veracruz